¿Qué tal? Hoy desde Vox Talavera y desde la plataforma España Existe nos hemos unido a miles de españoles que se han concentrado frente a los atentamientos de toda España y lo hacemos para reivindicar la soberanía nacional y para defender el orden constitucional. Somos españoles que estamos preocupados porque ha llegado al Palacio de la Moncloa una persona sin escrúpulos que con tal de dormir cuatro años más en la Moncloa es capaz de estrechar la mano con lo peor que tiene la política que son los separatistas y los bilduetarras. Nosotros desde Vox vamos a defender a España el orden constitucional y su soberanía en el Congreso de los Diputados y también de los Tribunales y hoy con actos como este también en la calle junto a los patriotas que no quieren ver a España sometida al separatismo y a la mentira. Ayer miles de manifestantes salieron en el País Vasco a pesar de que habían pedido que se suspendiera esta manifestación. Efectivamente, se manifestaron y es una vergüenza porque además fue apoyado por los socios del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Cuántos socialistas que han sufrido el terror de ETA y cuántos socialistas que incluso han muerto precisamente por defender las libertades de España se sentirían avergonzados de este presidente que tiene como socios a aquellas personas que son y que representan el brazo político de ETA? En la provincia de Toledo se han convocado bastantes manifestaciones que esperan de este apoyo. Bueno, nosotros nos hemos levantado hoy con las declaraciones de la senadora socialista Muro y ha dicho que estas concentraciones son un berrinche. Pues siento decirle que no es. Ya le gustaría que fuese un berrinche. Esto no es un berrinche porque esos berrinches duran cinco minutos. Esto va a durar hasta el final, hasta que se venza a este gobierno que ha llegado al Palacio de la Moncloa mintiendo incluso también a los propios votantes socialistas. Porque estoy seguro que los votantes socialistas no votaron este tipo de acuerdos. No votaron una consulta en Cataluña. Una consulta que, por cierto, va a hacer que un catalán tenga derecho a votar, a decidir sobre el futuro de España y un toledano o un talabrano no lo pueda hacer. Y tampoco los votantes socialistas han votado un gobierno que aplauda precisamente a portavoces de lo que hemos comentado del brazo político de ETA. Y tampoco han votado que se someta la justicia a los separatistas. Y tampoco han votado a un gobierno de Pablo Iglesias. Precisamente estos días estamos conociendo todos, estamos recordando más bien palabras de Pedro Sánchez en diversas entrevistas diciendo que no pactaría nunca con Podemos porque eso le quitaría el sueño. Entonces, en estas manifestaciones y contestando, respondiendo más bien a Muro, decirle que aquí hoy también hay votantes socialistas que se han sentido defraudados por el PSOE.